1 con 1 me trenzo, si salta tu banda pues me vale que eso le salta a la mía cae la policía, my crazy life es de todos los días 1 con 1 me trenzo, si salta tu banda pues me vale que eso le salta a la mía cae la policía, mi vida loca la vivo yo todos los días levanto mi clica norteña, como pa' que me pelgue a la risueña a mi no me enseña nadie que es el barrio, le tiro a mis compas alertas por radio y escondránse vietruchas como salvatuchas que pancho cadenas hasta sus cachuchas mucha gente me respalda, mis pinches carnales me cuidan la espalda prendiendo la bacha, fumando maría, robando, entracando, brincándome bardas perros me largan pero no me muerden, puros pandilleros con tierno no entienden nadie nos comprende, la vida y morrecios, seguimos de locos, seguimos de necio sé que todo tiene un precio, pero no hay pedo, eres tipo padela estoy bien seguro de que me la pela, la México lindo, mi barrio querido mi barrio temido, bandido, no de si cagas el palo, sale suyo y tomo los heridos en el hospital por culpa de amor los paletas, mis compas están adentro del penal puro criminal, asesino y locote, tirando el catorce y levantando el norte mis cofos, mi clica, se grifas, le pican mis grifas, cuerpos, cinco dientes tirados, son contos de sangre, se apican de Northside Kings, sa danza pata, la México lindo loco eh uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso le salta a la mía, cae la policía, my crazy love es de todos los días uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale queso le salta a la mía, cae la policía, mi vida loca la vivo yo todos los días uno por uno entre él es sin miedo, los enemigos que nació lo veo yo ando al infierno con el pinche fierro, perro, hasta que me refiero defiendo mi clica, la calle es el ring, la muerte es el fin de Northside Kings la calle crecí, lo vi, lo viví por juntarme con los ojos, con me volví aquí tengo mi fortaleza, no me gasto un aire, se agradece aquel que viene le ingresa, uno en el pecho, otro en la cabeza le va, yo nada más prende la vela, soy un perro de pelea y no espero a que me suelte la cantera, ven a la risa con tus tatuajes de marinela ni los pendejos de repente da bandas, da vergüenza ajena vente aquí puro drogo de pendiente, son suficientes para dejarte inconsciente mi gente dispuesta a dar frente, contra ti contra veinte cualquiera que le pegue al valiente the fucking drum loco demente, haciéndole saber que el lado norte está presente se encrabó y efus y mis homies delincuentes dejándole al enemigo una herida permanente uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale que eso le salta a la mía cae la policía, maigra y si la ves de todos los días uno con uno me trenzo, si salta tu banda pues me vale que eso le salta a la mía cae la policía, mi vida loca la vivo yo todos los días no tienes por ahí un retrato de tu enemigo del que te arruinó, del que logró echarte del puesto que tenías amigos Gracias por ver el video.